Este fue el japonés Los Perros del Curro, Willy Dixon, primero de marzo. Los Perros del Curro, Willy Dixon, primero de marzo. Los Perros del Curro, Willy Dixon, primero de marzo. Los Perros del Curro, Willy Dixon, primero de marzo. Los Perros del Curro, Willy Dixon, primero de marzo. Los Perros del Curro, Willy Dixon, primero de marzo. Los Perros del Curro, Willy Dixon, primero de marzo. Los Perros del Curro, Willy Dixon, primero de marzo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vapone! Más cerca, más cerca Bueno, ante todo buenas noches y gracias a los que vinieron a vernos en esta tormenta desembarca el japonés y los perros del culo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!